Hola, bienvenidos a este video, en esta ocasión vamos a ver como vencer a este Vision Arcus Y bueno, lo primero que vamos a leer son sus nodos y la inflexibilidad, ataques energéticos mejorados, entre otras cosas Y vamos a ver sus habilidades pasivas Reduce en 80% los efectos de drena poderes, por lo tanto no podemos poner... Bueno, si podemos poner ese efecto, pero se va a ir muy rápido Su ataque helado, después de que se pone una demolición, si estás cerca de él, te pone una ola de frío Y cada que te alejas, esa demolición se va a acabar con el efecto, pero si estás cerca de él, va aumentando el efecto Ahora lo vamos a ver Como pueden ver, en la línea roja que está abajo de nuestra barra de vida, corre un reloj gris que después se va a convertir en una demolición Y con esta Arcus cerca de nosotros, nos va a poner esa ola de frío También vamos a revisar la barra de vida de Arcus Cada cierto tiempo tiene un reloj que le va a dar unas cargas de acopio permanentes Eso va a hacer que mientras pase la pelea, o mientras más largas sea la pelea, va a ser un poco más difícil Como pueden ver, su primer especial es súper fácil de esquivar Solamente le tienes que alejar Y listo Y bueno, esta fue una de mis primeras peleas que tuve contra él Decidí usar a Blade pues porque no sabía ni cómo iba a funcionar este Arcus Resulta que no es de los mejores para enfrentarlo Pero aún así Pues me dio una idea De hecho este video me tardé porque Estuve viendo las mejores formas de enfrentarlo Y además les tengo que avisar que nunca pude vencerlo En un intento O sea ¿Por qué? Pues porque su lag me afectaba bastante Uno de los personajes que encontré Muy buenos para enfrentarme contra Arcus Fue Loki Vaya curiosidad Vaya dato curioso, ¿no? Lo que pasa es que como saben Su primer especial de Loki Es capaz de robar ventajas Entonces eso me ayudó bastante a enfrentarlo Realmente Solo le robaba las ventajas Y luego Pues Bloqueaba los especiales O atacaba Como otro dato curioso Ah, ya ahí pueden ver esa Esa lag Lo vi Como otro dato curioso es de que Al parecer No lo he confirmado todavía Cada que tu personaje tiene la mejor activa Como acopio de poder o furia Pues los efectos de demolición De visión no te afectan Por lo tanto Tampoco te puede poner Pues ola de frío Mientras no tengas esa demolición Como dato curioso Espero confirmarlo Tiempo después Porque Ahorita con Loki Como pueden ver Cada que le robo Cada que le robo sus Sus ventajas Y él se acerca a mí No se me pone El reloj de demolición Miren Ahí era para que se me puse El reloj de demolición No se pone No sé si solamente Sea con el acopio O sea Con cualquier tipo de ventaja Obviamente Exceptuando la destreza Y esto es algo Pues bastante curioso Y otra vez Cada que estamos cerca de él Se nos va a poder poner Pues Otra desventaja De demolición Algo que no queremos Porque cada que tenemos Desventaja de demolición Se nos pone Pues ola de frío Y bueno Esta fue la pelea Que más me gustó La pelea más normal Que tuve contra él Igual les voy a decir No la gané Pero siento que le bajé Mucha pero mucha vida Y me sorprende Haberlo hecho 70% de vida Aunque claro Hay muchos personajes Con los cuales Lo podemos vencer O tener una idea De vencerlo Pero les digo Yo no pude vencerlo En el primer intento Pues por Toda esa Lack y retraso Que me dio O sea no No está nada cool Otro personaje Que me encantó Para vencerlo Es Cybertude Como pueden ver Ahí ya tengo 11 furias pasivas Hago un daño Exquisito E increíble Aquí pues Podemos Atacarlo Sin que nos importe La demolición ¿Por qué? Porque no nos afecta La ola de frío Y pues podemos Estar trabajando En conseguir este más Mejoras de furia Aquí de hecho Jugué demasiado agresivo Tan agresivo Que En poco tiempo Lo que hice Fue dejarlo En un 10% De vidas Hasta yo mismo Me sorprendí Y eso Que nada más Espera que cargar El tercer especial Se imaginan Si hubiera Tirado un primer especial Un segundo especial Seguramente Lo hubiera matado O sea 10% de vida Con Cybertude Para mí Cybertude Me encantó Igual Es uno de los mejores Personajes Para vencerlo Y pues Hay que seguir Trabajando en esto Otro de los personajes Que me gustó Fue Egon Claro Claro Con Egon Tiene su chiste Aunque siento Que aquí En esta pelea Con Egon Y con las otras Peleadas Hubiera sido Mejor Llevar la sinergia De Heimdal Para no morir Lo que me encantó De visión Es de que Si lo llevas lleno Y después de Tener un medidor De combo De masie Más o menos Dejas que te golpee Y cargas tus 6 furias Le vas a bajar Mucha Pero mucha vida Aquí ya estaba peleando Normal Tranquilamente De repente No logré evadir Bien Y ya tuve Mis 6 furias Y le bajé Hasta La mitad de vida Más o menos Solo con un combo Entonces Podemos dejar Que nos golpee Más o menos Al inicio de la pelea Y después este Dejarle ir al combo O guardar hasta El segundo especial O no se Algo por el estilo Y luego Vencerlo Y el mejor personaje Para vencer a Arcus Según todos Igual yo me incluyo Es Mephisto ¿Por qué? Porque es Inmune a la ola de frío Y además Con su maldición Evita que cargue Esos acopios de poder Pero para hacer eso Tenemos que Pues Dejar un alma Una carga Persistente Con el primer especial Y una vez Con el primer especial Pues Vamos a dejar La carga persistente Y vamos a hacer Que tenga otra vez La maldición De hecho Para eso Tenemos que Dosificarla Bien Aquí Yo no la dosifique Bien No pensé Que eso Fue hacer algo bueno Ahí se le carga Su maldición Bueno Su presión Presión de alma Va a evitar Que cargue Sus acopios Pero ahí Ya dejé Que tenga Más acopios Y después No la dosifique Cada que la cargaba Se la Pues se la ponía Y eso No está bien Tenía que esperarme Para dosificarla Y hacer que me durara Más tiempo Sin el cambio He visto Que muchos Han podido Con Mephisto De cuatro estrellas Yo no lo logré Como les digo No he logrado Vencerle En un intento La verdad Es el A Que me desespera Sinceramente Si me desespera Pero en así Mephisto Es la mejor opción Para muchos Yo diría Que también Sería mi mejor opción Pero No me salió Tan bien Otra Muy buena opción Es Ghost Rider El problema Es de que Al terminar Un combo De cinco golpes Para ponerle Como que Una maldición Y luego Dejar el primer especial Para bloquear Todas las mejoras Que tenga Pues es complicado ¿Por qué? Porque descubrí Que cada que haces Un combo De cinco golpes Te vas a llenar Tu barra De Pues de demolición Y eso no está chido ¿Por qué? Pues porque Nos va a poder poner Ola de frío Y no queremos Que eso pase Porque baja Mucha vida Entonces Lo que normalmente Se hace Si no llevas inmune Son golpes Bueno Combos de tres golpes O de cuatro golpes El combo de tres golpes Me sirvió más Pues porque Me ayudaba a esquivar Después del agazo Que se me daba Y así Yo no moría Tan rápido Y bueno Básicamente Esos son los consejos Que tengo para ustedes Y algunos personajes Con los que puedan vencerlo La verdad Espero les sirvan Les ayuden Y si tienen Algunos más consejos Déjenlo en la barra De comentarios Sin más que decir Nos vemos en el siguiente video Que tengan Un excelente día Nos vemos Música 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 Música